Yo, ¿qué pasa? Soy Green y en este vídeo, sí, vamos a ver la reclusa o la ermitaña, según el país pues se llama de una manera diferente, así que déjate un buen like que ya lo vea y compártelo porque te traigo datos, info, revisión, partidaca y clipazos frescos con esta arma, así que vamos al lío. La reclusa o la ermitaña es la mejor armadito del crisol que hemos tenido hasta ahora, te contesto más tarde en el vídeo. Ahora vamos con la reclusa o ermitaña que es un subfusil hito del crisol de la temporada del nómada al que necesitas llegar al nivel de afamado en competitivo, es decir, nivel de gloria y ganar partidas, el afamado es con 2100 puntos. La reclusa o ermitaña es definitivamente el armadito del crisol más fácil que hemos tenido la oportunidad de conseguir, considerando, obviamente, los bajos requisitos y también la cantidad de puntos aumentados por victorias en gloria en esta nueva temporada. Sí, Bungie dobló los puntos por victorias en esta temporada del nómada y también los puntos que pierdes, al igual que los puntos por jugar tres partidas semanales con el reinicio semanal. En esta temporada del nómada está todo, pero absolutamente todo, doblado. Recalco temporada del nómada porque en las anteriores temporadas no hemos tenido estos puntos dobles de gloria y tampoco se sabe si en la siguiente temporada, la temporada de la opulencia, Bungie mantendrá estos puntos. Así que te voy a explicar cómo funciona gloria esta temporada para que lo tengas claro, clarito, clarinete. Y repito, temporada 6, temporada del nómada. Bien, esta temporada toda gloria ganada y perdida se duplican, incluidos los puntos de gloria de bonificación del reinicio semanal, como he dicho antes. Y como dije ya en un vídeo anterior, incluso si solo juegas tus tres partidas semanales, básicamente acabarás llegando afamado, asumiendo que ganas alrededor de 15 partidas más de las que pierdes en la temporada. Es decir, que ganas, pues, dos partidas y pierdes solo una, ¿no? Básicamente cada semana. Quedan nueve semanas para conseguir esto, asumiendo que la temporada termina en la primera semana de junio. Así que, os dejo los números de cómo funciona gloria esta temporada, temporada 6, temporada del nómada. En nivel de guardián, que va de 0 a 199 puntos, obtienes 80, 100, 120, 140 y 160 puntos por racha de victorias. Pierdes 60 puntos por cada partida perdida y obtienes 200 puntos de bonificación por completar solo tres partidas por semana. En el rango de valiente, que va de 200 a 1.049 puntos, obtienes 68 puntos, 88, 108, 136 y 148 puntos por racha de victorias. Pierdes 60 por cada partida perdida y obtienes 160 puntos de bonificación por completar tres partidas por semana. En el rango de heroico, que va de 1.050 a 2.099, obtienes 60, 80, 100, 128 y 140 puntos por racha de victorias. Pierdes 52 por cada partida perdida y obtienes 120 puntos de bonificación por completar tres partidas por semana. Para llegar afamado, ya sabéis, necesitas 2100 puntos mínimo. Así que, si haces una ronda perfecta como hice yo, pues solo te costará unas 13 o 14 partidas ganadas consecutivas para conseguir el rango de afamado. Cosa que puede tardar unas 4 o 5 horas, dependiendo del tiempo a la espera de buscando partidas y tal, ya sabéis. Luego, para las partidas ganadas, cada partida ganada en competitivo creo que te suma 3%, si no recuerdo mal, y en juegos rápidos te suma un 1%. En el estandarte de hierro imagino que también sumará un 3% o 2%, no estoy seguro, si alguien lo sabe, pues que lo deje en los comentarios. Porque yo la reclusa la he conseguido antes de que llegase el estandarte de hierro, pero si ya llegaste a afamado, 2100 puntos, pues este paso de ganar partidas te va a ser bastante fácil conseguirlo. Así que, suponiendo que obtienes 100 puntos, es decir, básicamente, 1 con 5 de victorias más que perdidas, o quiere decir, pues ganas 2 y pierdes una, básicamente no es exactamente igual, pero bueno, por semana si juegas 3 partidas, si ganas 2 y pierdes una, consigues 100 puntos, pues alcanzarás el límite en la última semana de la temporada. Así de fácil, así de sencillo. Juegas 3 partidas semanales, ganas 2, pierdes una, se acabó. Ojo aquí a la rotura de cintura. O lo puedes mirar por conseguir 100 puntos a la semana y ya está, listo. Y como veis, obtener afamado en competitivo esta temporada es más fácil que nunca. Siempre y cuando obtengas alrededor de 100 puntos por semana, llegarás afamado perfectamente antes de que termine la temporada. Así que, también asegúrate de jugar en un equipo. Lo puedes conseguir jugando solo, pero te puede costar más porque, bueno, la mayoría de gente que juega competitivo solo, pues no se pone el micro y, bueno, no sé, es diferente, ¿no? Una cosa te recomiendo, si no eres bueno en el crisol, si no sabes jugar a crisol, si no te gusta crisol, te recomiendo, si quieres ir a poner una de estas charmasito de crisol, pues te recomiendo primero, aprender a jugar en la lista rápida y cuando sepas lo básico, que lo básico en Destiny es estar atento al radar siempre y también siempre, 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 siempre asegurar la munición pesada. Ya está, con eso ya tienes un 50% ganado en el crisol. Luego ya entra, pues, algunas otras tácticas y demás para jugar, ¿no? Pero bueno, con estar pendiente del radar y la munición pesada ya tienes mucho, pero que mucho ganado en el crisol. Otro consejo para Destiny sería que si te disparan primero, pues resetea el combate. Esto no es Call of Duty, donde si te disparan primero, pues puedes disparar tú de vuelta instantáneo y derrotarlo, ¿no? No, en Destiny la mayoría de las veces no funciona así. De todas formas, yo no he subido guía del crisol, la tengo pendiente, pero hace años subí una guía de Call of Duty que realmente sirve para todos los juegos que tengan P, WP o multiplayer o juegues contra otros jugadores reales, donde doy muchos tips y consejos que muchos jugadores profesionales usan cuando juegan, pues, torneos o ligas importantes, sobre todo, pues, las ligas importantes de Call of Duty. Y esos trucos y consejos sirven, como he dicho, para muchos juegos, incluido para Destiny. Aunque en Destiny se pueden añadir algunos otros consejos y trucos más. Pero bueno, os dejaré la guía en la descripción, como siempre. Todo aclarado, cuanto a puntos, esta temporada y demás. Vamos con la reclusa o la ermitaña, porque este subfusil es diferente a Aullido y Nunca Olvidado, ya que no es un arma que rompe el juego y no es un arma que automáticamente vas a ganar. Y es por ello que creo que es la mejor arma y todo el crisol que hemos tenido hasta ahora. Básicamente porque es un arma que no rompe el juego, es decir, que debes saber usar el arma y además activar su perk y también encontrar las situaciones y mapas. Ojo, mapas para este arma, porque no valen para todos los mapas. El Aullido o Nunca Olvidado, por el contrario, pues, rompieron el crisol, pero la reclusa o ermitaña no lo hace. Y para mí, mi opinión, que puedes estar de acuerdo o no, todo es lícito, pero para mí un buen armadito es aquella que, primero, no rompe el juego. Segundo, necesites adaptarte al arma. Y tercero, tener algo de habilidad para usarla y sacarle el máximo partido. Y esto, guardianes y guardianas, es la reclusa o ermitaña. La perk o ventaja principal es maestro de las armas. Las bajas con cualquier arma aumentan el daño de esta arma por un breve periodo de tiempo. Así que, si consigues una baja con la reclusa o ermitaña, conseguirás el buff de maestro de las armas que dura unos 5 segundos. Si consigues una baja con otra arma, ya sea cinética o pesada, también conseguirás el buff maestro de las armas, pero sin contador de segundos, aunque también dura unos 5 segundos. Pero debido a esto, no hace falta cambiar a reclusa o ermitaña inmediatamente, sino que tienes un tiempo que puedes usar en tu beneficio para cambiar a la reclusa o ermitaña para que se activen esos 5 segundos. Así que, a grosso modo, a resumen gordo, pues puedes tener este buff por unos 9 segundos aproximadamente. Es decir, derrotas a un enemigo con tu cinética o pesada, esperas 4 segundos para ponerte en posición y cambias a la reclusa y voilà, se activarán los 5 segundos completos de la perk o ventaja maestro de las armas para derretir a los enemigos. Así que, no hace falta cambiar inmediatamente, pero sí algo rápido, ojo. La reclusa o ermitaña, necesitas esta perk de maestro de las armas activa para que sea excepcional, al igual que Espino en Destiny 2, ya sabéis. Si no tienes la perk activa de este subfusil, pues es un subfusil estándar de 900 disparos por minuto. ¡Ojo! Otra rotura de cintura, pero bueno. La meta de esta arma es ponerte en situaciones donde puedas enlazar varias bajas consecutivas y, obviamente, en mapas pequeños. Esta arma no sirve para todos los mapas, como he dicho antes. Si activas la ventaja maestro de las armas, tendrás 25 de daño al cuerpo y también 25 de daño crítico, que básicamente es el daño de un fusil automático, más o menos. ¡De locos! En el Crisol, debes saber moverte para ello, pero en PUE, la reclusa o ermitaña es un arma excepcional porque puedes tener la perk activa casi infinitamente. En Crisol, es contrario. En Crisol, si te pones en esa situación de activar la ventaja y derrotar guardianes una y otra vez y mantenerla siempre activa, entonces vas a derretir guardianes en 0,4 segundos. La reclusa o ermitaña es el arma más rápida que no es de un disparo único que derrota a guardianes en el Crisol ahora mismo. Después le sigue la última palabra, espino, y ya luego, pues, aullido y nunca olvidado. Pero, como he dicho antes, la reclusa o ermitaña no te hace automáticamente un dios del Crisol como lo puede hacer, por ejemplo, aullido o nunca olvidado. Con la reclusa o ermitaña debes adaptarte al arma y para ello debes ser agresivo en el Crisol. Si eres un jugador más de jugar táctico, entonces la reclusa no creo que sea muy bien para ti. Tienes que jugar muy agresivo. ¿Armas que puedes combinar con la reclusa o ermitaña? Pues la última palabra para mí es la mejor opción, pero también funciona genial con espino o as de picas, por ejemplo. ¿Armaduras o habilidades que puedes usar con la reclusa o ermitaña? Pues máscara de un ojo para titanes, la ventaja de borar del caminante del vacío para hechiceros y corona de vaina de gusano para cazadores. Aunque a mí me gusta más la pechera sombra del dragón para cazadores para recargar todas mis armas y también mejorar el manejo y la velocidad de movimiento y también poder usar la evasión de jugador. Así que, para finalizar, para aparcarlo, la reclusa o ermitaña es un arma al que te debes adaptar. No sirve para todos los mapas, pero para los mapas pequeños, pues la reclusa o ermitaña va a derretir a cualquiera que se ponga por delante. No es un arma para PVE, aunque en PVE es excepcional, pero si te cuesta mucho, y cuando digo mucho, es muy mucho llegar a afamado, entonces no es un arma para la que debas invertir tu tiempo. No la busques para tenerla para PVE porque hay muchas opciones para PVE ahora mismo, así que... Esta es mi revisión, creo que una de las más detalladas y más completas que he hecho hasta ahora, quitando obviamente el cañón de atracción a principios del juego y también entre mil bosses dibujando nepes que explotaban en la cara. Así que, déjate un buen like que yo lo vea y compártelo, ¿o no? ¿Qué? ¿Por qué no? Tenéis info fresca, revisión fresca, gameplay fresco y clip muy fresco. ¿Qué más queréis? ¡Vamos, vamos! La escuadra que lucha unida, ganará unida. Quedan tres minutos. Diles que se pongan en fin, dos por uno. Tres animales eliminados. Excelente trabajo. Perdida. Perdida. Dos por uno. ¡Luchas como los titanes del primer pilar! Solo quedan cinco minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Eiba! ¡Suscríbete!